A propósito del atentado de Durán que sufrió el alcalde Luis Chonillo, el municipio de Durán ya ha notificado que reactivó sus actividades de atención al público, pero los fallecidos de este atentado ya suman tres. Dice la periodista Ani Bazán, que fue la que tuvo acceso a la fuente policial a la que nosotros no pudimos acceder, que ya son tres víctimas mortales. Se confirmó la muerte de los policías del grupo de operaciones especiales Jorge Miguel Tama, que eso ya lo sabíamos desde ayer, y del cabo segundo Cristian Rafael Ortiz Pico. Además, murió un repartidor de lácteos que el destino puso en ese momento tenía 33 años y se llamaba Alexis Rivera. Adicional a esto, hay algo importantísimo que recoger de esta noticia de Durán. Guacho, uno de los líderes del narcotráfico de Durán, decían que era el dueño de Durán, básicamente fue abatido el fin de semana. Se ha confirmado ya la muerte de Guacho en las calles Antepara y Bolivia. Él estuvo detenido porque lo encontraron con toneladas de droga en 2021, luego salió por estas artimañas que hacen con los jueces, seguía operando desde el Cerro Las Cabras. De hecho, se conocen y se le adjudican muchísimos atentados y Guacho ha muerto. Esta muerte de este líder del narcotráfico, que está anexado con la banda Los Chone Killers y que hizo negocio con los Latin Kings, de acuerdo a una investigación que hice hace unos meses, puede despuntar nuevamente asesinatos en Durán a propósito de quién lleva la rienda ahora, porque Guacho era el dueño de Durán. ¿Hay alguna conexión entre esta muerte y el atentado que ocurrió? Es lo que está en investigación, pero es lo que se sugiere también. Qué grave lo que pasa en Durán.